O sea, nos concentramos e interpretamos que tanto si los bares y los restaurantes le dieron apertura a poder sacar mesas, ¿por qué a los gimnasios no? Interpretamos de que nos expliquen el por qué, sabemos que es pura y exclusivamente salud lo que nosotros ofrecemos y que de esta manera, no sé cuál es el ensañamiento que hay para con los gimnasios. ¿Tiene alguna confirmación de que esto va a ser así? ¿Ustedes ya no se ven incluidos dentro de las posibilidades? ¿Ya recibieron información? Las posibilidades es que día a día me hace acordar a cuando empezó todo este problema que se va extendiendo cada vez más y realmente necesitamos trabajar, necesitamos trabajar necesitamos pagar nuestros sueldos, necesitamos pagar nuestros alquileres y día a día esto se va a ir, no sé, no le veo solución si de repente implementan que se puede abrir los bares y los restaurantes, ¿por qué no los gimnasios? ¿Ustedes están cumpliendo con todas las previsiones que tienen para poder evitar cualquier tipo de contagio? ¿Esto es así? Todas, desde el primer momento, desde el primer momento fuimos los que asumimos todo lo que son las responsabilidades. Así que bueno, esperemos que nos escuchen y que se pueda llegar a un feliz término con todo esto. Particularmente, en nuestro caso, es un grupo grande de personas que depende su vida del gimnasio, estamos hablando de más de 20 personas en nuestro caso. ¿Puedo dar un ejemplo de cuáles son los cuidados que están teniendo ustedes en los gimnasios para que quede claro el tema de la esencialidad de este tipo de servicio y aparte de esto, también que hay ciertos criterios sanitarios a la hora de trabajarlo? Para nosotros poder lograr la reapertura ya del año pasado, realmente diseñamos y estuvimos en conjunto con el gobierno con protocolos realmente muy estrictos, incluso protocolos que representaron un problema de su aplicación, pero fuimos lo suficientemente responsables para poder brindar el entrenamiento de los alumnos de manera segura. Hoy por hoy, los gimnasios tenemos el cupo limitado a un alumno cada 15 metros cuadrados, eso significa que cuando un alumno está entrenando, el siguiente alumno está a más de 5 metros, se entrena por burbujas, como yo le decía, por turnos de 45 minutos con 15 minutos entre turnos donde se airea y se desinfectan las máquinas. En el caso de los gimnasios, tienen alcohol y toallitas descartables para poder higienizar los elementos. En nuestro gimnasio, siempre desde el inicio se entrenó con barbijos, realmente no hemos tenido problemas con eso, hay evidencia que lo soporta, digamos que uno puede entrenar con barbijos de manera adecuada, los profesores mantienen la distancia, hay un cupo muy reducido por hora y realmente eso nos permitió trabajar adecuadamente en todo este tiempo. Realmente no nos sirve ninguna ayuda económica hoy por hoy, si bien no estamos en posición de rechazar nada hoy por hoy, pero sinceramente la verdad es que queremos trabajar libremente, o sea, bajo el protocolo que ya explicaron nuestros compañeros, hacer todo lo que se deba pero poder trabajar tranquilos. No hace falta que nos ayuden de ninguna manera económica, simplemente queremos trabajar. Realmente es esa nuestra inquietud y es esa nuestra propuesta al gobernador, al gobierno, a lo que pasa hoy, queremos trabajar tranquilos, por lo menos unas horas, aunque no nos dejen trabajar todas las horas de siempre, más allá de que muchos compañeros se verán perjudicados de igual manera, pero por lo menos pedimos unas horas, o sea, trabajar unas horas a la mañana, unas horas a la siesta y de última si tenemos que cerrar durante la noche, cerraremos, pero por lo menos que nos permitan trabajar, esa es la propuesta que tenemos nosotros como profesores, como propietarios y como que vivimos de esto, que realmente es una problemática total para nosotros. No hubo casos de contagios en los gimnasios y la gente que se contagió en otros lugares es gente que se recuperó bien, que tiene su sistema inmunológico alto, que tiene defensas, que eligen habitualmente hábitos de vida saludables, que se alimenta mejor, que elige moverse. Hay gente que se recupera mucho mejor, la gente necesita la actividad física por su salud física y mental.